Hola Hola Que bonito, hijo, que bonito Como toca la joventud Dale 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 Vámonos, Pacluque Y a ver si me enciendes El sol me rinde y la noche me enciende Y a ver si me enciendes Llega un tiempo ancho y la duda ofende Y a ver si me enciendes El sol se rinde y la noche se enciende Y a ver si me enciendes Desde Andalucía Con fuerza y con el que tienes que decirme A estas alturas, te tomes pa' la altura Las maduras son en fin de las bajuras En tu cara, paraíjura, por tu madre Que me tiras, vamos a ver si aprendes algo Con caña y mira, no estoy a punto de solucionarte Nada, que no es por nada, pero en granada Cosas más fatal y ya lo ves, mis guinetes No fallan, pero es más Mi flow está que estalla, deja que venda Chiquillo esta meta, deja que salgaste que Siente que el alma se destrecha Apunta sus entrañas, lleva las cosas bien hechas Lanza tus plechas, abro una brecha Me gustan las cosas claras Llevo las malas lenguas y que dicen de mi Que mis palabras son malas Las peras nunca vienen solas Los malos nunca dicen Hola chaval, que tal te gusta mi pistola? Que va, que yo, que va, que va, que va nada Que tu mecha no prende, me despisa, que ya está pagada Que no me vengas contigo y te trao con mi neurona Cruza la mesa que tendremos cosas Díganos, títer y miki, que yo te pago No lo entra, que si tu madre no quiere Ya que dirán, que dirán, que dirán Y que tendrán, que tendrán Y que tendrán que decir Que yo te quiero, coño, y siquiera morir Orgulloso de ser un tonto Orgulloso de hundirme tan pronto Orgulloso de estar a tu lado Y haber afrontado la vida que afronto Con maneras de perro salvaje Y rabioso de puro coraje Con mi estilo mera, un rap improvisado Manejando a mi antojo el lenguaje Esas son las flechas que prenden Cuando un tiri, tiri, tiri te las vien Llegando muestras de que de sobran en el anciente Y dando de este palo el monopolio de una raza Vivo en mi casa, no doy romero en una plaza Busco el arte puro sin pagar los duro Pa' que te eches un cante, pa' que seas un cojurro Viene a esta tierra como un mar, roberen a sus santos Van a navegando, de donde coño sale tanto Buscando señas de identidad Luchando duro pa' esta tierra que me ha visto despertar Tierra de la mala polla, que me acuesta de madrugada Que viaja dentro de mis sueños, roba tu dueño la libertad Que es la mecha que prende el que la lleva al anciente Y todavía no me comprende Me sobran ganas, me faltan duendes Pero siento por la pena como la mecha se enciende Y tú... Que parece que no me entiendes tú Que parece que no me entiendes tú Que parece que no me entiendes tú Que parece que no me entiendes Orgulloso de quererte un canto Orgulloso de quererte tanto Orgulloso de estar a tu lado Y haber aguantado la pena que aguanto Y siempre pido más de lo que aflojo Y siempre el doble de lo que recojo Lo confundo al dolor con orgullo Si no te he mirado esta noche a los cojo Orgulloso de ser un tonto Orgulloso de hundirme tan pronto Orgulloso de estar a tu lado Y haber afrontado la vida que afronto Con maneras de perro salvaje Y nervioso de puro coraje Con mi estilo mera rap improvisado Parejando mientras con lenguaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!